Yo no sé qué voy a hacer Siempre estoy pensando Ya me estoy envejeciendo De tanto estarte esperando De tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás Que ya tienes otro amor Y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera De olvidarte para siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Yo, yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Yo, yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Si tú ya no eres mía Sube Trajador Día Se Se